Norte, en el otro lado de la ciudad, hoy a la madrugada ingresó una banda de delincuentes a un edificio al departamento de una persona, de una persona de alrededor de 64 años, ahí estamos viendo el edificio estamos en calle Corrientes al 400. Según la información que trascendió chicos, habría sido una banda de 6 personas entre las que se encontraba una mujer. Lo sospechoso de todo esto, de la información esta que recibimos es que pareciera ser que las personas que ingresaron en el domicilio habrían tenido conocimiento del lugar según lo que trascendió, estas personas se movían con muchísima facilidad dentro del dormitorio nos dijeron además que esta persona de 64 años estaba durmiendo en su dormitorio que lo tenía con llave cuando esta banda forcejeó la puerta de su cuarto, estamos hablando chicos entonces ya habían entrado al edificio que estaba la puerta de abajo con llave es verdad que no hay portero y no hay cámaras de seguridad luego entraron al departamento, o sea otra puerta que atravesaron y no conformes con eso abrieron la puerta de la habitación de esta persona se habrían llevado chicos 2.000 dólares y 280.000 pesos todo indica que sabían de quién se trataba, sabían que había habrían sabido que había plata en ese departamento y por eso habrían ingresado ahí estuvimos conversando con algunos vecinos del lugar, es un lugar donde hay muchísimos locales comerciales hay pocas propiedades, propias casas, pocas propiedades privadas mayormente hay comercios en esta zona y la verdad es que no estaban muy al tanto de lo sucedido trascendió poca información entre la gente que está acá porque todos llegan más tarde, esto fue alrededor de las 3 de la mañana los locales abren a partir de las 9, pero si nos comentaron que estuvo la policía y estuvo preguntando en los comercios si tienen cámaras de seguridad porque, bueno, para tratar de identificar de alguna forma estas personas sin embargo, chicos, estas personas habrían estado tapadas vestidas de negro y con la cara tapada todo esto es, como les digo, la información que trascendió habrá que esperar el informe de la policía que, como les cuento ha estado en la zona hace un rato verificando lo sucedido y hablando con las personas del lugar Bueno, gracias Ángeles, qué preocupante, ¿no? que sea así en pleno centro eh...